Bueno, Córdoba Nails me hizo la invitación para venir aquí, es la primera vez que estoy y bueno, la clase es básicamente de varios tipos de diseño, estamos viendo acuarela, tinta china, 3D y pues muy contenta. ¿Qué? Ayer practicaron la técnica de rostros. Sí, ayer estuvieron haciendo un poco de rostros con acuarela, los trabajos les quedaron muy lindos entonces había muchas chicas que no habían hecho nunca un rostro y lo lograron entonces a mí me da como mucho gusto porque al final la clase no nada más es que aprendan sino que también desarrollen un poquito la imaginación para que en un futuro ellas puedan crear su propia técnica y puedan dedicarse a dar clases también. Son clases súper personalizadas. Sí, de hecho el grupo es chiquito, los organizadores encargaron de que fuera un grupo semi personalizado para poder atenderlas a todas, pasar a su mesa, revisar el trabajo que están haciendo y bueno, irles resolviendo las dudas también. A Córdoba en esto que es el tema de las uñas. Muy bien, muy bien. Silvana me decía que el grupo era un grupo de principiantes y sí, pero en sí las chicas son muy dedicadas para el trabajo, muy detallistas entonces a mí me gusta que la gente lo haga con pasión, ¿no? Entonces ellas tienen pasión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.